El ministro de justicia Héctor Arce emitió una recomendación de buscar el método más rápido y eficaz de buscar la libertad de la ciudadana brasileña que denunció una supuesta violación en una carceleta pública por parte de efectivos policiales en la ciudad de Rurra Navaque. El juez de la causa ha determinado la realización de una audiencia para esta tarde a las 4 de la tarde donde se va a debatir respecto de su situación jurídica en el caso de evasión. Sin embargo, decir también que en la resolución del juez que ha sido notificado al Ministerio Público y entiendo a las partes ya se habría dispuesto la libertad irrestricta de esta ciudadana y que esta tarde el Ministerio Público va a tener la oportunidad de en la audiencia proponer un requerimiento conclusivo para que pueda hacerse un cierre al caso de evasión. Nosotros estamos haciendo el análisis para verificar de que la causa ya no continúe con una tramitación de una etapa preparatoria sino que ya pueda generarse una decisión que ponga fin al caso, una salida alternativa al juicio oral o una suspensión condicional del proceso. Después de esa audiencia, si no hay ninguna objeción y el juez autoriza, se va a acoger a las consecuencias que puede ser una libertad irrestricta por un criterio o unas medidas en un término de prueba que no es en detención preventiva sino en ejercicio de la libertad que en pertinencia al caso el juez señala. De tal manera, la fiscal de distrito informó que se continúa con las investigaciones de los ocho policías involucrados en el caso. Está continuando la investigación, ya se han ordenado las pericias psicológicas, estamos tramitando el anticipo de prueba que se van a cumplir en días próximos. Gracias.